Adelmo Rubalcaba Nieto, titular del CIDIAPE, informó que gracias a la respuesta de la ciudadanía al llamado de la dependencia para ponerse al corriente en algunos adeudos y realizar sus pagos de manera puntual, se llevará a cabo una campaña para el obsequio de enseres domésticos y de línea blanca. El consejo nos instruyó para que armemos otro paquetito. Ahora, Leti es de la idea de que se abra más este obsequio. Estábamos pensando tentativamente en 30 obsequios. Sí, estamos hablando posiblemente de 10 motocicletas, 10 lavadoras, 10 refrigeradores y de alguna forma repartirlos un poquito más entre esos usuarios cumplidores. El programa de estímulo se aplicará antes de que concluya el año, mientras tanto se trabaja en la dinámica a seguir, la cual podría ser por sorteo, indicó el funcionario municipal. El sistema de agua potable y alcantarillado de Gómez Palacio reportó que de 90 mil usuarios, el 65% no pagaba el servicio, pero tras las campañas de descuento y la actualización del padrón, se logró reducir hasta en un 30%. Griselda Anguiano, Meganoticias.